Luke y Claire tienen algo en común que los unió como pareja musical y sentimental, su pasión por la música religiosa. El día en el que se conocieron, él quedó impresionado al oírla cantar una canción sobre la Virgen María y no volvieron a separarse. La primera cosa que conocí de Claire fue esta canción y quedé realmente impresionado por su voz. Era como ¡guau! ¡Qué voz! ¡Me conmovió! Mi corazón decía ¡oh! Estaba realmente impaciente por conocerla. Así fue como nos conocimos. Desde el primer día hemos sido un equipo. Ahora quieren lanzar su primer álbum y necesitan financiación para poder convertirlo en una realidad lo antes posible. Buscan apoyo a través de la web Credo Funding, una web que busca donantes para proyectos de inspiración religiosa. Es nuestro primer álbum y queremos que sea todo muy profesional. Necesitamos producir CDs. Mucha gente sigue comprando CDs y producirlos es caro. Queremos que nuestro proyecto sea conocido. Entre sus próximos proyectos está participar en el Festival de Música Cristiana Angels Music Award en Francia y grabar nuevos videoclips. Otro de nuestros proyectos es tener muchos niños. Ese es nuestro proyecto personal. Un gran proyecto familiar. Aseguran que dedicarse a la música cristiana a veces es difícil porque hay personas que creen que solo los religiosos pueden entenderlas. Ahora con su nuevo álbum quieren demostrar que sus canciones son para todos y que su mensaje no tiene ningún límite.